For 58 years they have been trying to get right to try. That's taking our advanced medicines and if somebody is terminally ill, using that medicine to make a person better. Discurso de Trump. Noticias del momento. El titán se lanza contra Biden y promete recuperar la economía en Carolina del Sur. Patriotas, el expresidente Donald Trump pronunció el sábado un discurso en el que arremetió contra el actual mandatario Joe Biden, al que acusó de ser deshonesto, incompetente y destruir la economía del país. Trump habló ante una multitud de seguidores en el Seudo-Radoff & Gava, el principal evento anual de recaudación de fondos del Partido Republicano de Carolina del Sur, donde recibió el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes Estatal, Marl Smith. Trump repasó algunos de los temas que han marcado su agenda política, como la inmigración ilegal, la emergencia sanitaria, la posible manipulación en el 2021 y las investigaciones en su contra. El expresidente afirmó que bajo su liderazgo se construyó la mejor economía de la historia del mundo y que si vuelve a la Casa Blanca en 2024, la hará más grande, mejor y más fuerte que nunca antes. Trump también elogió a varios de sus aliados políticos en Carolina del Sur, como el gobernador Henry McMaster, el senador Lindsey Graham y varios representantes estatales y federales. El expresidente destacó que todos ellos son guerreros que lo han apoyado desde el principio y que han defendido la libertad, la seguridad y la soberanía de Estados Unidos. El discurso de Trump se produjo en medio de las especulaciones sobre su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. Según una encuesta reciente de Fox Business, Trump tiene una ventaja de 34 puntos sobre sus posibles rivales republicanos en Carolina del Sur, un estado clave para las primarias del partido. Sin embargo, Trump no confirmó ni descartó sus planes para volver a postularse y se limitó a decir que vamos a volver. La opinión pública sobre el discurso de Trump está dividida entre sus partidarios y sus detractores. El titán puede ser muy directo y explosivo, pero todos sabemos que es un líder fuerte y carismático que puede volver a restaurar el orden y el progreso en el país y está claro patriotas, que Trump sigue siendo una figura influyente y polémica en la escena política estadounidense y no le teme a los oscuros. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga y bendiga a los Estados Unidos de América.